Nos alegramos en gran manera, ¿verdad?, saludando a los hermanos, porque uno sale corriendo y entra que ya empezó el culto, es que no le queda tiempo, por eso a mí me gusta ese coro precioso, porque nos saludamos, le sonreímos al hermano, ¿verdad?, así va a ser pasar a mi hermana Marixa que trae la lectura bíblica, Marixa Martínez, busquemos ahí nuestra Biblia, ahí donde le hemos puesto, porque vamos a leer Palabra de Dios, un saludo a todos los hermanos que nos ven por el inter, bendiciones hermanos, aquí estamos con todos, alabando y glorificando el nombre de Dios, que el Señor les bendiga, quien vive, y a su nombre, primeramente le doy gracias al Señor por este privilegio, y así les voy a invitar a que le damos la palabra en Salmo 15, del 1 en adelante, amén, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, Jehová quien habitará en tu tabernáculo, quien morará en tu monte santo, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumna con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni emite reproche alguno contra su vecino en aquel cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurado, jurando en daño, en daño suyo, no por eso cambia quien su dinero no dio, osura ni contra el inocente emitió cohecho, el que hace estas cosas no rebalará jamás, que el Señor le bendiga más, y así le doy gracias al Señor por este privilegio. Más clara la palabra, verdad, si no le hemos entendido, pues que dámosle al Señor que nos dé sabiduría, verdad, pero está preciosa la palabra, así voy a hacer pasar a mi hermana Sandra, que trae la presentación de las damas, gloria a Dios, aleluya, bendito eres Padre, te alabamos, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, y a su pueblo, y al diablo, gloria a Dios, aleluya. Te bendiga hermanos, la verdad, la verdad, me siento nerviosa, siento que el corazón se me va a salir porque es primera vez que voy a presentar a las damas, vamos a cantar una alabanza para que las hermanas vayan pasando, y le doy gracias primeramente a Dios por el privilegio que me ha dado, de pasar a mis hermanas y también a mis hermanitas que me pusieron en cuenta. Vamos a cantar la alabanza. Yo soy testigo del poder de Dios, con las milagres que no he hecho él. Pero, perdónenme, ya lo voy a decir con Dios, pero todo es para Dios. Amén. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a hablar, si empezamos a hablar, si empezamos a hablar, hablaremos nueva lengua. Amén. 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 mi texto está en Proverbio 29.2 y dice cuando los justos dominan el pueblo se alegra más cuando domina el impío el pueblo gime hermanos mi texto está en Salmo 91 1 y 2 dice el que habita el abrigo del altísimo morará bajo de la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mío castillo mío, mi Dios en quien confiaré mi texto está en Jeremías 33.3 y dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces amén mi texto está en Salmo 51.7 y dice purificame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve mi texto está en Salmo 27.4 y dice así una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo amén Dios le bendiga hermano mi texto está en Proverbios 5.1 hijo mío está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído Dios le bendiga segunda de crónica 7.14 dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra que Dios lo bendiga mi texto está en Salmo 118 te amo Jehová fortaleza mía mi texto está en Salmo 119-105 lámpara y a mi pie en tu palabra ilumina mi camino amén Dios le bendiga hermano mi texto está en Salmo 23 Jehová y mi pastor nada me faltará Dios le bendiga hermano mi texto está en el Salmo 31-24 dice esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón Dios le bendiga Dios le bendiga hermano mi texto está en Hechos 16-31 ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa mi texto está en San Mateo 28-18-19 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir a todo el mundo por tanto ir a todas las naciones por tanto ir a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dios le bendiga hermano mi texto está en Apocalipsis 22-20 dice vosotros soy nuestra gloria y gozo amén amén mi texto está en Apocalipsis 22-20-20-13 dice he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último Mi texto está en Apocalipsis 2.5 Recuerda por tanto De donde has caído Y arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no Vendré pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieres arrepentido Amén Yo soy testigo Del poder de Dios De los milagros Que la ha hecho en mí Yo era ciego Y ahora veo la luz La luz gloriosa Que me da Jesús Yo soy testigo Del poder de Dios De los milagros Que la ha hecho en mí Yo era ciego Y ahora veo la luz La luz gloriosa Que me da Jesús Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado En la noche oscura En el día de prueba Jesucristo nunca me desaparará Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desaparado En la noche oscura En el día de prueba Jesucristo nunca me desaparará Yo soy testigo Yo soy testigo Del poder de Dios De los milagros Que la ha hecho en mí Yo era ciego Y ahora veo la luz La luz gloriosa Que me da Jesús Amén, hermano Yo le doy gracias a Dios Por este hermoso privilegio